Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de Ex Pareja. Cuarta semana de abril del 23 al 30 inclusive, en este caso te tocó a vos Sagitario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a seguir utilizando los arcanos mayores del tarot Rider White Rosacruz. Desplegamos con tarot Rider White Holorama y sacamos cuatro consejos del tarot Ojo Zen. Vamos a empezar. Te recomiendo que veas el vídeo de la semana pasada, te lo pincho ahí arriba si tenés mucha más data. Ok, y si tu luna y ascendente son Sagitario, este vídeo es para vos. Ok. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué harán respecto a esa agiador? Ok. Vamos a desplegar las Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming, tarot en vídeo, no te los pierdas. Activa esa campanita si tenés ahí el recordatorio de YouTube. Compartir el vídeo con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de dejarme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, te invito a que ingreses a mi página web www.supernova-delmedio.tarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harán respecto? Ahora acomodamos las cartas. Y sacamos cuatro cartas Oshosen. Bien. Cuatro cartas Oshosen. Uy. Vamos, ya salió una ahí. Ahí salió otra. Creo que me están los cuatro, ¿eh? Sí. Los vamos a leer al final. Los voy mostrando igual. Perfecto. Súper claro el mensaje que hay para vos, Sagi. Bien. Vamos a empezar con la interpretación de las cartas que han salido, ¿sí? Bueno. La energía que estoy viendo acá, hablo mucho de una persona que... Yo creo que quiso parar con las peleas. Acá hay una gran lucha. No solo una lucha de peleas y discusiones. Sino también creo que es una lucha interna con reprimir sentimientos, ¿sí? Los signos involucrados Sagitario que estoy viendo son... Fuerte Géminis, Aries, Pisces, Leo, Acuario, Sagitario... Tauro... Bueno. Si tu signo es Sagi, claramente esta lectura es para vos. Bien. Vamos a empezar. En el área de los sentimientos. Me sale una de las mejores cartas que tiene los sentimientos del tarot. El 10 de copas habla de una pareja feliz, entregada, con muchas ganas de formar una familia, ¿sí? Creo que es un corazón que por mucho tiempo, ¿sí? Tuvo esas ganas, esa entrega total y absoluta. Pero llegó un punto que dijo, basta. No más. Y yo también estoy viendo como una persona súper cerrada en su mundo. Con una esfera cósmica limitada. Donde claramente muy poca gente pertenece. Muy poca gente a su alrededor, ¿sí? También vive una persona que decidió mantenerse con los sentimientos lo menos cerca a vos, ¿sí? O sea, está hablando de una persona que decidió dejar de sentir. No es que de repente empezó a dejar de sentir y, bueno, conoce a alguien más. Sino que decidió, tomó una decisión. Es un corazón que aún tiene sentimientos independientemente del tiempo que estén separados. Así que yo creo que, bueno, la decisión va a llegar en un momento que no la va a poder mantener ni sostener. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de los enamorados. Acompañado del 5 de bastos, el loco invertido y el 8 de espadas. Bueno, claramente la mente acá tiene un papel protagónico, ¿sí? Donde esta persona se siente atada de pies y manos, ciega, sin poder lograr entender de una manera sencilla la situación, ¿sí? Como que entiende que tiene sentimientos pero no puede estar con vos. Tiene miedo a las peleas o algo muy fuerte que han vivido ustedes. Hay algo acá que se vivió con mucha intensidad, creo que viene por ese lado, Sagi. Sí. Entonces, bueno, es una persona que se resguardó, se aisló, se encerró. Por miedo a abular su corazón. Por lo menos eso es lo que sale en sentimientos y pensamientos. En cuanto a las acciones al futuro. El emperador, 7 de copas invertido, 5 de espadas, haz de copa invertido. Ojo, eh, Sagi, eh. Porque esta persona, hay muchas copas. Y cuando hay copas hay sentimientos, hay emociones, hay amor. Si están invertidas pueden indicar que esta persona esté queriendo pasar página, esté queriendo dejar de sentir. Pero el sentimiento, es muy difícil dejar de sentir. Cuando sentís, sentís. Y al salirme las de copas invertido. Yo creo que esta persona tiene el anhelo de que en algún momento vuelvan a transmitirse sentimientos. Ustedes dos, sí. Pero siente que la mejor decisión que puede tomar es mantener firme la decisión que tomó. Firme, con firmeza. Y alejarse de las emociones. Alejarse de ellas. Entonces, claramente acá estamos viendo que, eh, por la razón que ustedes se hayan separado, esta persona decide mantenerse distante. Si hace mucho que te separaste, Sagi, yo creo que esta persona sigue con su vida, ¿sí? Tiene emociones y sentimientos por vos, pero del dicho al hecho de hacer algo, lo veo muy cómodo, muy cómodo donde está. Y en cuanto, si es hace poco, tranquilo, tranquila. Que se afloje un poco la carga emocional. Que se ve que hay mucha, ¿eh? Hay mucha. Y arreglarse para pelearse, arreglarse para pelearse es algo, es tiempo perdido, ¿sí? Es tiempo perdido. Acá hace falta un buen paño de, eh, paño frío. Sí, 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 sí. Sí, Sagi, vamos a ver las cartas o yo sé en qué salieron. Bueno, la carta de la curación es buenísimo que haya salido. Significa que tanto vos como tu expareja están en un momento de sanidad interior donde claramente cada uno está reentendiendo la situación que vivieron juntos y comprendiendo las cosas que uno, cada uno tiene que evolucionar y cambiar. Ah, bueno. Esta carta habla mucho sobre una situación que quizás tenga, eh, que todavía tengas dudas, que todavía no hayas podido discernir. Eh, habla mucho también las cartas que salieron de no idealizar, de no, eh, quizás esta persona esté idealizada, ojo, ¿no? A no caer en la recurrencia, el error recurrente de la idealización que no es lo mismo que amor, está claro. Sí, el amor es entre dos personas, ¿qué se llaman? Eh, y bueno, si esta situación te está agotando mentalmente, físicamente, tenés que soltar, tenés que soltar esta situación, que no te angustie más, que no te genere dolor, porque hay que aprender, no hay que estar mal y sin pensar en, en solo pensar en que vuelva, que vuelva, que vuelva. Bueno, acá hay un emprendizaje muy grande que tienen que los dos tener, porque ahí se ve una situación de dolor o que hubo así fuerte, quizás hasta agresión, agresiva. Entonces, bueno, claramente acá tiene que haber una, un paño, un paño frío, como dije anteriormente, ¿sí? A ver, Sagi, a seguir adelante con la vida, las cosas no tienen su fin todavía, hay mucha, mucha tela por cortar, se ve una persona que tiene sentimientos, así que cuando aún siguen los sentimientos entre dos personas, todo es posible. Sagi, déjame en los comentarios qué opinaste con esta lectura, si conectaste conmigo. Yo veo que, bueno, hay que dejar que las cosas fluyan, no se ve esta semana movimiento, por lo menos de tu ex hacia vos, ¿sí? Reflexión, pensamiento, creo que todavía sigue pensando lo mismo, sigue pensando que las cosas entre ustedes aún necesitan un tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, claramente el tema va a seguir así. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá campanita, si tenés la primicia de la semana que viene del primer video de Sagitario del mes de mayo, te mando un beso grande, dame tu apoyo con ese like para mi video y mi canal, y nos vemos en los próximos videos de expareja que aún tengo que hacer de esta semana. Besito grande, hasta luego.